Entró la cachagüina, se prepara nuevamente y partieron por los palos, no existe en el primer lugar en el segundo Dandy Chileno, en el tercero Don Rafa en el cuarto abierto Rey del Tel, en el quinto a la cachagüina en el sexto Gato Loira, en el séptimo Rayo Real en el octavo Bartender, el último Tío Carly en el último Fuente de Fortuna, abierto Gato Loira pasa a la delantera, en el segundo Dandy Chileno en el tercero a medio cuerpo, por los palos Don Rafa en el cuarto a dos en la cachagüina en el quinto por los palos, a medio cuerpo Rayo Real en el sexto a un cuerpo, quedó Rey del Tele en el séptimo lugar, cuando giran la curva Bartender y hacen el ingreso a tierra derecha quedan 400 metros de carrera, hay lucha por la primera ubicación abierto Dandy Chileno en la delantera, seguido de Don Rafa en el tercero Gato Loira, en el cuarto por el lado interior Rayo del Tele, va pasando el raro general al cuarto lugar en el quinto Tío Carly, enfrentan los últimos 200 Dandy Chileno se escapó y aumentó su ventaja a dos cuerpos, en el segundo Don Rafa en el tercer lugar por el lado interior está Rey del Tele, sigue Dandy Chileno con dos cuerpos de ventaja, ya no pierde más y gana Dandy Chileno a Don Rafa tercero Rey del Tele, cuarto Rayo Real quinto se ubicó Bartender, sexto Tío Carly más atrás llegaron Gato Loira, Fuente de Fortuna la cachagüina y no existe en el último puesto gracias por ver el video